La noticia de la cancelación de las celebraciones del 11 y 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe bastaría para disminuir el tono de optimismo del equipo gubernamental ante el coronavirus. Solo con eso. Pero bueno, ya todo esto hay rebrote o no hay rebrote. Y ojo, porque a veces surge esta idea de, oh, el presidente dijo que no hay rebrote y López-Gatell dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada, estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. El presidente esta misma mañana dijo, inmediatamente después de que el doctor Acocer dijo vemos señales de rebrote, él dijo no hay rebrote y luego yo me paré y dije señales tempranas de rebrote. ¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos que a nosotros no nos corresponde atender. ¿Entendieron? Pues a quienes entendieron, felicitaciones, a quienes no, ni modo, vamos a tener que esforzarnos más por comprender qué es eso de las distintas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué está pasando, doctor? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!